Los siglos XVIII y XIX fueron utilizados como instrumentos de tortura, hoy se exhiben fríos. Su construcción es tierra 261 años de memoria histórica, protagonizada por mayas, españoles y piratas de todas partes del mundo. Guarda además secretos de nuestra hermandad con Bélice y de la identidad local y regional. Fue tierra de la cual se enamoró el almirante europeo, conquistador del siglo XV, quien escribió en su diario que nunca había visto cosa igual, exuberante en su naturaleza y cálida en su corazón. La ciudad de la Vega fue de los primeros establecimientos coloniales, fundada por el propio almirante Cristóbal Colón en tierras del cacique Guarionex en el año 1494, siendo construida más tarde con materiales nobles. La villa de la Vega fue fundada entre los siglos XV y XVI y en ella se estableció el Fuerte de la Concepción, que defendía el sitio de cualquier ataque terrestre. Tras las violentas y poco agradables experiencias vividas por los hombres de Cristóbal Colón en la Navidad y la Isabela, territorios que como toda la isla eran el hogar de los caínos. Los que quedaron de ellos se refugiaron tierra adentro, con la intención también de explotar el oro recién descubierto por esos lares. De la fortaleza Concepción ubicada en la Vega Vieja solo se presenta hoy, luego de muchos años de excavaciones arqueológicas discontinuas, un 10% de cuanto allí existe. El fuerte conserva condiciones que permiten apreciar lo que fue, como pisos y muros. El terremoto del año 1562, que destruyó igualmente a Santiago Viejo, echó por tierra a la ciudad y el tiempo se encargó de cubrirla de tierra y desperdicios. Hoy, aunque declarada Patrimonio de la Humanidad, se encuentra abandonada y su fuerte debilitado. Hoy en día el fuerte ha sido convertido en un museo y alberga instituciones como la MED, Dirección Nacional de Control de Drogas y Ejército Nacional. La fortaleza San Luis es la más nueva de todas. Sus instalaciones fueron utilizadas de manera estratégica, a favor de las luchas independentistas y especialmente la batalla del 30 de marzo. Desde antes de 1660, había sido una preocupación constante de los sargentos de las armas y de los alcaldes mayores de Santiago dotar a la ciudad de una fortaleza, en el sentido estricto de la palabra. Pues siendo como lo era, raya fronteriza con el enemigo francés y limitando sus márgenes occidentales con el vasto despoblado que había creado el decadente poderío colonial hispano, infestado ya por turbas desenfrenadas y aventureros de la tortuga, que se habían radicado firmemente en la parte noroeste de la española, era fundado el temor y la consternación de los moradores santiaguenses de que inesperadamente se produjera otra no grata visita. El terremoto de 1942, que todo lo destruyó, dejó la fortaleza San Luis intacta, de acuerdo con el recuerdo de las pérdidas edificaciones sufridas por la ciudad. Según historiadores, el fuerte San Luis fue dejado como retaguardia al mando del general Tito Salcedo el 30 de marzo de 1844. Ofrecía junto a los puntos donde se ubicaron los fuertes Dios, Patria y Libertad, una visión extraordinaria de los enemigos, logrando así aventajar las tropas dominicanas. Actualmente brinda el más grande museo colonial del norte, con acceso gratuito y un nivel de culturización sin comparación. Miren, este es un bachatero completo.